¡Vamos! 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 No, lo de maratón, solo de maratón y Javi. ¡Venga Javi! ¡Venga, va! Parece uno más de maratón. Miradís que lo mismo le escuchan, ¿eh? ¡Va Javi, venga, que no te encierres! Javi, tienes que hacer de segurata, macho. ¿Qué haces aquí? ¿Tú tienes que ir de segurata aquí? ¡Venga, Javi! ¡Venga! ¡Venga, Javi! ¡Venga, Javi! ¡Por dentro, por dentro! ¡Ya, tío, qué miedo! Oye, pues tengo que atacar. Pero si se mete por dentro... ¡Venga, eso es, Javi, va! ¡Venga, Javi! Si va casi por lados, está haciendo más metros. Ya. Acaba de 1.500 son metros, ¿eh? Pero es que le cierran, ¿no? Por eso, por eso le estoy... No le estoy sintiendo, que no le estoy sintiendo. ¡Venga, eh! ¡Perfecto! ¡Venga, muy bien, muy bien! ¡Javi, venga, venga! ¡Vete a Connillo, va! ¡Vete a Connillo! ¡Vamos, Carlos! ¡Venga, a Connillo! ¡Venga, a Connillo! Bueno, a Connillo, a Connillo! ¡Va mucho, Pablo! ¡Va a pegar un cambio! ¡Va mucho, Pablo! A ver el ritmo. 2, 2 son los ochocientos 2, 2 son los ochocientos Más rápido ni ochocientos Santiago, ¿cuánto lo hizo? ¡Venga, Javi! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga, Javi! ¡Muy bien! ¿Qué le pasa? ¡Baja, Javi! ¡Venga, Javi! ¡Venga, venga! ¡Venga, Javi! A ver este último 500 ¿Cómo va? ¡Venga, venga! ¡Vete con ellos! ¡Vete con Lillo! ¡Va! 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 ¡Venga, Javi! ¡Ah, Javi, Eva! ¡Venga, Javi! ¡Venga, Eva! ¡Muy bien, muy bien! ¡Javi, Eva! ¡Venga, Javi! ¡Va, Javi, va! ¡Venga! ¡Ah, Javi, va! ¡Hala, esto es que le controla! ¡Qué bestia! ¡Qué apretón! ¡Venga, Javi! ¡Venga! ¡Va, Javi, va! ¡Venga, Javi! ¡Va, Javi! ¡Va! ¡Venga, Javi! ¡Venga, Javi! ¡Así! Otro mínimo